Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Buenas noches a todas las mujeres de la 4, ¿dónde están las mujeres de la Comuna 4? ¿Y dónde están los amigos de la Comuna 4? Esto es con bulla y esto es con fiesta, señores, miren, quería saludarlos. Ustedes ya escucharon a Juan Fernando Cristo y acaba, obviamente, de hacer un resumen serio y conciso de lo que está ocurriendo en la ciudad, pero yo se los digo de otra forma. Aquí hace cuatro años, señores, estábamos haciendo una campaña seria. Aquí no es fácil dejar un afiche diciendo como publicidad y decirle a la ciudad, cumplimos. Y se dice por una sola razón. Hace cuatro años, señores, sin importar quién fuera el presidente, nos habíamos comprometido con un proceso de paz. Y hace cuatro años, la condición específica, no sólo para Cúcuta, sino para el resto del país, no sólo para estos sectores, sino para toda Colombia, era que ese conflicto, con todos sus males, con toda la tragedia, tenía que ser revocado definitivamente. Que esa plata que se estaba yendo en el conflicto, todos esos millones de pesos tenían que ser invertidos en las ciudades, en el campo, tenían que ser invertidos para tratar y revivir todas esas condiciones que alguna vez tuvieron en Cúcuta y en toda Colombia. Tenía que ser para infraestructura, tenía que ser para educación, tenía que ser para salud y sobre todo para las víctimas del conflicto. Acá, yo, les digo, cumplimos porque se trabajó el tema de infraestructura, señores. Porque a una ciudad como Cúcuta se le cumplieron promesas que venían desde hacía 20 y 30 años. Dentro de todo lo que ha mencionado Juan Fernando Cristo, o alcanzó a mencionar el señor Waldron, se les olvidó que ahora en Abril se adjudica el acueducto metropolitano. Son casi 400 mil millones de pesos. Que se está ejecutando una doble calzada de Cúcuta, Pamplona, con un costo de más de 1 billón 300 mil millones de pesos. Que se hicieron las estaciones de policía, pero se les faltó a esta ciudad. Acá se sabía que venía una crisis. Acá se sabía que estaban gobernando al lado un verdadero loco. Nicolás Maduro le quedó grande el país de Venezuela. Y Cúcuta, señores, iba a ser la principal perjudicada. Por eso, así como se cumplió el compromiso de infraestructura, hoy se los digo acá, en la tarima de estos barrios que siempre nos han recibido. Acá se le tiene que exigir al presidente inversión en salud, inversión en educación y facilidad para que las empresas se instalen y generen empleo. Hoy el problema es el empleo. Y ustedes tienen que ser serios en esto. Acá nadie está pidiendo un voto para la FARC. Acá nadie, aquí los queremos derrotar desde la tarima. Acá tienen que darse cuenta que sus discursos son viejos y son oxidados. Acá, señores, se les dice, A Cúcuta no la podemos dejar dependiendo de Venezuela. Cúcuta no puede ser una ciudad que se recueste las condiciones fronterizas. Cúcuta necesita dirigencia como ustedes nos han dado la oportunidad, trayendo infraestructura que se le dé la vista, que el presidente mire hacia el oriente y diga, acá tiene que haber inversión. En el SENA, en el bienestar familiar, en las facilidades para las empresas, lo repito. Porque aquí no podemos seguir con el desempleo. Eso no puede ser condición, sino para una persona seria. Y esa tiene que ser la promesa de cualquier candidato y persona que quiera esta ciudad. Por eso les pido la oportunidad. Todos que el próximo 11 vamos a salir a votar. Todos que tenemos que sacar a la familia. A los amigos, a los vecinos, a quienes tengamos, conscientes de que no podemos dejar a ninguna persona llevarse los votos de esta ciudad. Acá están viniendo políticos, ya lo decíamos también, que nunca hicieron nada por Cúcuta. Y aquí ha venido el expresidente Uribe. Aquí ha venido sacando pecho. Y duró ocho años de presidente. Treinta y ocho visitas a las ciudades de Cúcuta y Norte de Santander. Y todo lo que hizo fue vender centrales eléctricas. La empresa más importante de este departamento. La niña bonita que teníamos acá en esta ciudad. Por eso les pido el favor. Acá somos de Cúcuta. Acá somos de Norte de Santander. Acá somos colombianos. Acá somos de la frontera y vivimos de la frontera. Tenemos que votar por la gente que quiere esta ciudad. Y yo les he demostrado cómo saco la cara por esta ciudad. Por eso quería pedirles ese favor. Podemos votar el 11 por el L16, señores. Pero duro como la gente que se escuche como liberales, señores. Allá atrás, ¿qué pasa? Que se paren y griten. El 11 ganamos en la ciudad de Cúcuta. Ganamos en estos sectores. Una última cosa, señores. Acá también lo decíamos. Hace cuatro años el Partido Liberal se dio la pela. Y en estos meses se nos presentó una persona que le ha dado la vuelta a la ciudad. Y dijo, yo me quedo dentro del Partido Liberal. Yo entiendo las políticas del Partido Liberal. Yo estoy de acuerdo con que hay que tener mano firme, pero hay que apoyar un proceso de paz. Yo estoy de acuerdo con que la plata del conflicto se tenga que ir para inversión social. Y por eso me siento tranquilo de decirles que se necesita una fórmula. Que se necesita trabajo en conjunto. Que se necesita quien ayude a empujar. Que cuando yo esté en Bogotá, él esté en Cúcuta. Que cuando él esté en Cúcuta, yo esté en Ocaña. Que cuando yo esté en Ocaña, él esté en Pamplona. Porque aquí hay que cubrir un departamento con muchas necesidades. Y por eso le dije, véngase. Que acá es bien recibido. Usted es una persona que ha hecho campañas, que conoce la ciudad y conoce la problemática. Y que puede ayudar. Y por eso les pido el favor. Jorge Acevedo es un candidato serio. Es un candidato nuevo. Es sangre nueva para la política del departamento. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net